Muy buenas chicas, muy buenas chicos, ya tenemos los primeros datos que nos van llegando desde Reino Unido Atentos todos porque Nintendo Switch vende aproximadamente unas 80.000 consolas en su estreno en Reino Unido Cifras que para muchos pueden parecer pocas pero duplica las cifras de lanzamiento de Wii U Nintendo Switch ha vendido 80.000 unidades en su estreno en Reino Unido Según informa Game & Industry dobla la cifra que consiguió Wii U en 2013 Donde se vendieron 40.000 consolas aunque está por debajo de Playstation 4 que vendió 250.000 One que vendió 150.000 o 3DS que vendió 113.000 Este medio señala que es un buen rendimiento dado que no se pusieron muchas consolas a la venta Está agotada en muchas tiendas y que la campaña promocional comenzó un poco más tarde Un representante de una cadena habría declarado que Nintendo ha vuelto a reinar También muestra su cautela con estas cifras puesto que 3DS comenzó a descender las ventas La primera semana coincidiendo con la ausencia de lanzamientos Nintendo espera lanzar títulos de una manera más continua para evitar esta situación Con Mario Kart 8, Splatoon 2, ARMS, entre otros El juego favorito, Breath of the Wild Es el juego más vendido con un 78% de las copias que pertenecen a Switch El resto lógicamente a Wii U Donde se paga el pato desde que haya salido la Switch Los otros 3 lanzamientos del sistema entre los 10 primeros puestos Están Zelda, lógicamente, 1-2 Switch y Super Bomberman R Muchísimas gracias a todos por estar ahí Seguiremos informando y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete!